Tómelo, 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 tómelo No han dejado caer el desactivado El SEDAX ha sido recuperado Espina fuera ¡Ella es DITAS! ¿Esto? ¡Ay, no es Navidad! ¡Plante Excelsior! ¡Plante! ¡Plante! ¡Ya boté todo Excelsior! ¡Exelsior! ¡Ya boté todo! ¡Lol! ¡Ay, malpado! ¡Y al ladito, güey! ¡Fue puta! ¡Que susto! ¡Toma el marido! ¡Fue puta! ¡Que susto! ¡Toma el marido! ¡Fue puta! Pensé que era compañero O sea, tuvo tiempo de venir a apuñalarme Pero es que Excelsior me dice, ya voy a bajar Y yo botando hasta mierda Y no plantaba ¡Hasta mierda boté Excelsior! ¡Faltan 15 segundos! ¡10 segundos! ¡Aliados neutralizados! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hijo de puta! ¡Ay, papo perro! ¡Que susto! ¡Hay un piro en... en... en cocina! ¡Hay un piro en... 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 co... ¡Puta madre! ¿Cómo se llama la puta mierda? Bakery ¿Y pastelería? Sí, pastelería Ahí está en pin 3 Justo en pin 3 Y aquí en pin 2 hay uno también Pin 2 Había uno en navidad Me voy para navidad Está aquí en pin 2 Está en pin 2, Serdi Está en pin 2 Ya está Entró, entró, entró al cuartico ese Está agachado Está Está reduciendo silueta Está avanzando hacia ti Está avanzando hacia la mira, Serdi Está avanzando hacia la mira Pongo adrenalina Está en pin 2 Está en pin 2 Está pegado, está piqué Bueno, bueno, bueno Ahí está el primer piso, Isle Contigo, Isle, al fondo ¡Ay, marica! ¿Qué ves algo en esa cámara? Tengo una cámara adentro Ya no está en nuestras manos Sí, sí, pero Están hasta el fondo Pero que están adentro la tienes, Serdi Y bien adentro Y puede que por los pasillos de roja, Serdito Hay uno en los Otro allá en punto 5 Por eso lo has escrito con nada Puntos, ah, se movió Se movió, ya no está en punto 5 Pero está más o menos por ahí Sigue por ahí Quiero 5 segundos A la derecha, a la puerta Aske, Serdito se movió de lugar Pensé que seguía el panadería ¿Qué? Maldito Maldito ¿Qué? ¿Qué? Uy, marica, no lo vi Ah, se me vio al mechón de cabeza ¿De ahí adentro? Ah, que matare Uf ¿De abajo? ¿Desde abajo, sí? No, marica Lanzó fragmentación Estamos re malos Jajajaja Jajaja Jajaja De Tuzo, ahí el Ahí el El desactivador Está asegurado Vete Vete Aseguro en el otro lado ¿Qué? Yo he dado tanto a la tosta Aseguro en el otro lado Planta, planta Tuzo Planting Venga, ¿y este man que no me muere? A tu derecha, tuzo Ah, bueno Pero yo a tu izquierda What the... Inside A tu derecha, hay... Vamos compañero Qué susto Ay, Tusi Tusi Atrás Tusi Vol, apuñal la cámara quería grabar como lo apuñalaban mirando las cámaras dijo este mapa se veró tiktok y sacó el celular y lógico licencior aquí hay un ya le ocuparon a ustedes yo no creo que se haga cosas para mi hija de puta buenísima alambre despido can you heal me doc? cambio cargador lo vio arriba por el hatch de rojas y nuevo y jess creo que alguien por acá hay una en punto central punto uno cargador cargador nuevo y de donde cerdy? de la clara olla de la oscura sartén y de la oscura sartén ah por polla cal estoy recoliendo cargador alguien debajo del nuevo hatch hay su puta madre está mirando por el lado la metana ha sido descubierto descubrió el cacal ha quedado expuesto ha quedado expuesto ha quedado expuesto ha quedado expuesto ahora hijos de puta vengan por mi los escucho correr hasta arriba todavía en el techo no sé si hay llamas queda un enemigo por el otro lado no sé supongo que por rojas porque por ahí mataron al compi 10 segundos y fuera quedan 5 segundos se han quedado sin tiempo se han quedado sin tiempo esta es navidad ah ok navidad torinaridad por colombia por colombia nosotros no somos muy buenos venimos es a divertirnos por eso no por eso nos ves como chimbiando abrieron el hatch de que? abrieron el hatch de rojas y de hatch nuevo y entraron a bakery por principal no se puede no se puede no se puede no se puede cambio de cargador esta bien pegado aqui conmigo teyes punto 5 muerto 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 otro otro sigue ahi sigue ahi en bakery todo muestro la madre hay clash esta humeando aqui atención el enemigo ha encontrado una bomba esta plantando esta plantando dentro del hijo de perra ah esta muy tocado en bakery en bakery los atacantes han colocado un sedax deben destruirlo no se va a ser no joder pero quien puso esa hueona no quita solo de tu no madre a la derecha a la derecha sale de cocina tambien de cocina de cocina queda el ultimo atacante en la puerta de cocina creo ahi por ahi tienen que pusharle ahi afuera 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 puerta de bakery afuera puerta de bakery entre entre C4 uy marica ah no ya que ya pa' ira no no alcanzo Uy, que ahí se come la Claymore Excel, güey. Los hostiles lograron desarmar una bomba. Misión fracasada. Muy buena, muy buena. Todo bueno el Nintendo. Capiro. Uy, ¿tu uso? Buenísima. Me mataron, me mataron. De la ventana. De la ventana con el potato. Voy a cambiar un cargador. ¿Quién te mató a ti, Tuso? Aunque ya mataste, más bien. Pues Thatcher me mató. ¿Y a quién mataste? No, ni idea. Creo que a Gladys. Ah, no. Pink 3. Pink 3 afuera de... Todavía está afuera. Ahora sí creo que entró a Bakery. Uy, que dormido. Sí, sí. Pirotan dormido. Ya no tengo info, pero... Pues la mayoría creo que vienen por Bakery. Ya no pueden abrir. No veo a nadie más. De pronto les maté a Thermite desde que están angustiados. Yo maté a Thermite. Ah, ok. Ahí te marco con el... Ahí no. Hijo de puta. No hay info. No hay info. En Bakery. Pusieron Clamor. No hay enemigo... No hay enemigo. Y no hay enemigo. No hay enemigo. No hay enemigo. ¡Woo! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Marica! ¡Marica, pero cuántos tiros se come, ¿no? ¡Qué grado de rea! Uno al lado del otro. La primera fue la mazorcada y luego el último sí se atragantó. Lo estoy cubriendo, Axel. ¡Dina, de Layla! ¡Suda rápido! ¡Suda rápido, Axel! ¡Dina! ¡Ya estoy! ¡A ver! ¡No está ese, Sedak! ¡No, me lo estaba cubriendo, papi! ¡No, me lo estaba cubriendo! ¡Sí, el L desactivado! ¡El Sedaks ya no está en nuestras manos! ¡El Sedaks ha sido recuperado! ¡Gracias! ¡Disco de espinas! ¡Seguente de demolición activada! ¡Cuarto discos de espinas! ¡Guya, ok! ¡Uno, abajo! ¡Seda, Bidin! ¡Mira, se ha entregado! ¡Discos activado! ¡Cambio cargador! ¡Estoy creando C-C-R! ¡Tratenos preparada! ¡Eyes! ¡Van a salir! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo que estoy solo chingando! ¡Cambio de cargador! ¡Tranquilo de cargador! ¡Cuidado con la C-4 que pusieron bajo el... ¡Bajo el man! ¡Sí, en biblioteca está el Vigil! Yo voy a dar 2D ¿Puedo ir por biblioteca? ¿Seguirá? Es bastante posible No escucho nada Estoy recargando Hay que recuperar el CEDAX Y C4 Creo que por las pesillas conmigo en biblioteca No estoy seguro El CEDAX está en nuestras manos No, no fue Ah si yo blanco Osea el C4 lo habia puesto hace mucho abajo Ok El tipo estaba por ahi camiando Ay su puta madre Si No me acaso estoy abajo 5 segundos Solo queda un aliado Tiempo agotado Que pecado ¿Quién iba a plantar? El guiris ¿Le cayeron balas? ¿Le cayeron balas? ¿Le cayeron balas? ¿Le cayeron balas? Le cayeron balas Ah bueno Se cayó Ya cayó Fuera de las ventanas de refrigerador Fuera de las ventanas de refrigerador Ya cayó en 2 Atacan desde arriba Así que lo mejor sería esperarlos Muerto 1 Buena Muy buena Exil Ya cayó Sigue arriba Como por vagones Lash Muerto Ash creo He hecho una escada ¿Habás a salvar? Si No ya Ya Levántate Levántate Queda un enemigo Ah conmigo Buenas muchacho No 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 ¡Lol! ¡Ugh! ¡Tengo miedo! ¡He puesto mi dispositivo! ¡No! ¡Excel! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Me fui! ¡Carga de revolución buena! ¡Down! 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 ¿Cuál hallway? ¿En el hallway? Hay otro perro aquí Viene al este Donde estás bajando, tú subes Muy bien, lo matas Pindos Y Pindos Pindos aquí, mirando hacia Whisky Mirando hacia Whisky Y este, mirando hacia Bakery C4 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 Johan C4 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 C6 C4 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 Uy señor, mi maldito Uy marica, me lleve el MVP Bueno, va bien, va bien Me gusta Esta vez si tiene Mérito Si es consecuencia Con lo que estamos viendo Parece ese 4 muy asqueroso Como me puede matar desde ahí Muy bien muchachos No se diga más Gracias Gracias